Por favor familiarízate con este billete de la lotería, ya claro, tú tendrás el que tiene número y signo zodiacal, mucha suerte porque el día 5 sabremos los primeros premios, conoceremos quién se lleva el gordo, como dicen en mi casa, ¿verdad? ¿Quién se llevará el gordo de la lotería nacional? ¡Ay qué alegría! Estamos felices después de la entrevista que acabamos de tener y esta será nuestra imagen de aniversario. Janet Tercero y la mujer actual, 35 años, codo a codo contigo. Bueno, pues si estás viendo el programa estás de suerte y te voy a decir por qué, porque ya salió el nuevo libro de Marta Alicia Chávez. Esta escritora que nos ha dado tantos temas para trabajar con nosotros, tu hijo, tu espejo y de ahí cuántos, cuántos otros, todos estupendos, escritos desde la experiencia, escritos desde la investigación, con todo lo que ella vive como magnífica psicóloga, con sus pacientes de todas las edades. Y ahora nos dedica este nuevo libro que se llama ¿Cómo una mujer se convierte en bruja y un hombre en bestia? Conductas que destruyen y conductas que fortalecen la relación de pareja. Ahora se dedicó a la pareja Marta Alicia Chávez. Gracias hermosa por estar aquí. Muchas gracias a ti por tu espacio y muchas felicidades. Este billete nos va a traer buena suerte, así que hay que comprarlo y qué honor y bien merecido que te honren de esta manera. Al programa. Al programa y a ti que eres la que ha mantenido este programa, reina, sin ti no sería. Estoy de suerte por su amistad, estoy de suerte por su complicidad, de tantos amigos tan queridos como tú. Tantos gente que te ha acompañado tantos años, ¿verdad? Eso, y el público que ahí está. Y ella idéntica, ¿a poco no? Yo cada que la veo le digo, bueno, ¿y tú cuándo vas a envejecer? Mira nada más. O cuándo te vas a arrugar, o cuándo te vas a deteriorar, aunque sea un poco. Qué chula eres, gracias por verme con cariño. Siempre, siempre hermosa. Oye, mi Marta Alicia, vamos a entrarle al tema de la pareja, porque... Uy, qué tal, ¿eh? Yo creo que ese es el tomo uno de varios que podrá sacar. Sí. ¿Qué te dicen en consulta? ¿Qué es lo que hace que una mujer o un hombre vaya a buscar ayuda porque ya es insoportable lo que viven en pareja? Claro. Lamentablemente, Janet, las parejas van a terapia cuando ya está tan deteriorada la relación. Cuando ya están tan hartos uno del otro y de alguna manera puede que quede un pedacito, aunque sea en uno de ellos, de interés y de voluntad para resolver los problemas de pareja. Por eso van. A veces llegan y uno está totalmente dispuesto a trabajarle, porque hay que trabajarle duro, y el otro dice, ¿sabes qué? Yo ya me cansé, yo ya no tengo voluntad, yo ya no puedo con esto. Entonces, ¿qué haces cuando uno sí quiere y el otro no? Pues ayudarlos a clarificar bien la cosa, y si es la decisión, a tener un buen cierre de la relación, ¿no? Una buena terminación. Pero a veces los dos tienen voluntad, y es cuando hay grandes esperanzas y grandes pronósticos para ayudar a esa pareja a reconstruir el alma de la relación que está tan dañada. Entonces, se genera una cantidad de, bueno, después de identificar el caso, de ver cuáles son los puntos de conflicto principales y los puntos donde yo como terapeuta me puedo agarrar para poder trabajar con ellos. Para reconstruir. Tengo que tener palancas, tengo que tener ganchos, recursos, que hay todavía en la pareja para poder apoyarlos en salir adelante. Un recurso es que se quieran, aunque estén súper resentidos, súper amargados, pero todavía hay cariño entre uno y el otro. Ese es un muy buen gancho. Otro gancho es se odian, se pelean horrible, pero tienen sexo, tienen buen sexo, se atraen en ese sentido, ese es otro buen gancho. También. Entonces, ok, a trabajar duro. A veces no hay nada, se odian y hace años que no tienen sexo y no quieren y no se toleran en ese sentido. Bueno, ¿de dónde? ¿Verdad? ¿De dónde? Es más difícil. Pero fíjate, dejaron que pasara el tiempo. Dejaron. Y entonces. Que se arruinara y se podriera todo aquello. Fíjate, ¿en qué momento una mujer se vuelve bruja, Marta Alicia? Es un proceso, Janet, no es como esta circunstancia. Bueno, sí puede haber una circunstancia que a una mujer enamorada, llena de buena voluntad, de interés por su pareja, la convierte en bruja de la noche a la mañana. Una traición como una infidelidad. Ah, bueno. Cuando descubre que el tipo la ha estado traicionando y engañando por años o por meses o por horas, como sea. Pero es una traición. Se entera. Y toda aquella buena voluntad se va al caño y está furiosa y está amargada y está reclamando. Y hay una cosa que pasa con el infiel, porque también la mujer puede ser la infiel, ¿verdad? Sí, sí, en estos tiempos, estamos como a la par, creo. El infiel llega a molestarse porque la víctima de infidelidad, o sea, su pareja, está enojado y le reclama y le pregunta y otra vez le reclama y mañana otra vez y la semana, ¿cuándo? Ya, ya deja de reclamarme, ya te expliqué, ya déjalo ir. Y mi punto es, a ver, ¿cuándo te va a dejar de reclamar? Cuando termine. ¿Cuándo va a dejar de estar enojada? Cuando termine. Y tú te tienes que aguantar, porque tomaste una decisión y estas son las consecuencias. Eso es. Porque la vida es una serie de acciones y consecuencias. Hiciste tu chistecito, estas son las consecuencias, te tienes que aguantar. Hasta que ella vaya sanando, 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 poco a poco. Y es todo un proceso. Entonces, sí puede ser que un evento como este convierta a una mujer enamorada en una bruja de la noche a la mañana. Oye, ¿y al hombre? Y al hombre también puede ser una traición como esta. O que la mujer, ah, los hombres son tan vulnerables. También nosotras, pero es más fuerte en ellos. A ver. A descubrir que la mujer les mintió en algo. Ejemplo, que ella dice que su empleo es no sé dónde y gana tanto y no es cierto. Gana más. O es otro rol, no es la cajera, es la supervisora de cajeras. Pero no lo quiso decir al marido. Por ejemplo, le tuvo ese secreto al marido. ¿Pero por miedo? Por mil razones. Por miedo, porque no sepa que gana tal cantidad de dinero. El caso es que él descubre la mentira. Él descubre la mentira. Y le cae fácil. O en cualquier otro tema, cuando descubre una mentira que le ha estado dando, contando su mujer, ahí lo truenas. Es muy difícil revertir. Sí se puede. También una infidelidad se puede perdonar y revertir y superar. Pero hay que trabajar en el asunto y el culpable tiene que entender el enojo del otro y apoyarlo. Hay técnicas y formas para ayudar a recuperar la confianza perdida después de una infidelidad o después de una mentira. Y cada caso es diferente. Y cada caso es diferente. Porque también, como dicen en mi casa, hay de infidelidades a infidelidades. Hay tipos de hombres, hay tipos de parejas. Tú aquí tipificas varias, ¿no? Bueno, sí, porque hay diferentes, como tú dices, cada ser humano es diferente. Sin embargo, hay cierto común denominador en los conflictos entre las parejas. Yo me decidí al escribir este libro, hablar de los principales puntos que a lo largo de mis casi 28 años de carrera profesional, donde he trabajado con cientos de parejas, he encontrado como los más comunes, los que se repiten muy comúnmente, las conductas de la mujer y las conductas del hombre erróneas, que más comúnmente se presentan y que llevan a la destrucción de la relación. Y que esperara que esté tu relación ya con problemas para buscar el libro. Yo digo que es que hay que leerlo ahora que estamos juntos, ahora que nos decimos que nos amamos y que nos demostramos que nos amamos. Claro que sí. Tendríamos que empezar a trabajar desde ahí. Sería lo ideal, porque hay muchas propuestas de aprender cómo pelear, cómo estar en desacuerdo, cómo negociar, cómo lidiar con los conflictos. Pero también, Janet, cuando una pareja ya está en una etapa de un gran deterioro, también hay muchas propuestas para revertir la situación enferma que los llevó, las dinámicas patológicas que los llevaron a esa muerte del alma de la relación. Exactamente. Así como escribiste tu hijo, tu espejo, aquí hay un capítulo que dice tu pareja, tu espejo. Así es. Porque igual, la proyección de hecho, que es el fenómeno que yo reviso a profundidad en tu hijo, tu espejo, pero ahí lo enfoco en la relación padres-hijos. Sin embargo, la proyección se da en todo tipo de relaciones. Es inevitable estar manejando proyección. Claro, es de manera inconsciente en todas las relaciones. Entonces, en la relación de pareja también se manifiesta. También veo en mi pareja lo que es mío y no es reconocido como mío. Por ejemplo, es una de las facetas de la proyección. Yo encuentro con mucha frecuencia esto. Me decía el otro de una pareja joven que tiene unos conflictos, hay criminales horribles, y me decía él, ella me choca que hable de mí con sus amigas. Número uno, señores, la realidad es, las mujeres hablamos de nuestro hombre con nuestras amigas. Por supuesto. Eso no va a cambiar, ¿ok? Y es necesario, es necesario para la salud femenina, la salud emocional. Otra, decía él, habla y me expone y no sé qué. Le dije, a ver, me acabas de contar cómo tú, con la amiga de ella, le mostraste los whatsapps que te mandaba, donde te estaba criticando, insultando, estaba furiosa, se lo mostraste a su amiga. O sea, tú haces lo mismo, la expones con los amigos. Claro. Y él se quedó. Pues sí, tú no hagas tanto drama con eso, porque tú también lo haces, bájale. Dos raguitos aunque sea. Por ejemplo, por decir un chiquito ejemplo de tantos que hay. Yo quiero que el público vaya ya y busque este libro, el más reciente de Marta Alicia Chávez, que es tu libro número 11. ¡Qué bárbara! ¡Qué alegría! ¡Felicidades! Sí, muy alegre estoy, muy bendecida. Ha sido muy bien recibido, ya hiciste la presentación aquí en la Ciudad de México con enorme éxito. Sí, cómo no, fue muy hermoso, muy bonito. Diste conferencia y luego te quedaste contestando preguntas y autografiando libros. Cómo no, conviviendo con la gente que me hizo el favor de acompañarme. ¿Cómo te buscan? ¿Cuáles son tus redes sociales? Martalicachavez.com, ahí hay links para Twitter y para Facebook y mucho más en mi página, van a encontrar mucho más. No se la pierdan, es una mujer experiencia, eso es Martalicia Chávez. Gracias, Janet, muchas gracias. Mi querida Martalicia que tanto quiero. Sí, querida Janet, yo también a ti. Qué bonito que cerraste el programa el día de hoy. Un enorme gusto. Felices de la vida. Un abrazo a todos. Bueno, pues, por favor, láncense a comprar el biguete de lotería que ya salió, llévelo, lleve su gachito, por favor, o el enterito. Quédense con nosotros todos los días por radio a través de 1470 y por televisión. Dentro de ocho días donde estaremos celebrando 35 años de la mujer actual. Besos, familia. Gracias. Adiós.